Closed to you 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 Que la vez anterior se agotaron todos los perritos, así que en esta oportunidad nos acordamos de nuestras amigas. Y una abejita. Para complementar todo lo que es el bordado y la línea DMC, trajimos las placas magnéticas. Ahí está. Son dos placas magnéticas, dos tamaños diferentes. ¿Para qué esto? Porque a lo mejor muchas amigas no saben mucho de lo que tú has traído. Claro, estas placas son para nuestras amigas que cuentan, que bordan contando. Ah, ya. ¿En la tela ida? En la tela ida, por supuesto. En punto cruz. En punto cruz, las colocan acá los ejemplos o los papeles con los diseños. Y como esto es magnético, se adhieren ahí y permiten ir contando de una mejor manera, de una manera más fácil y clara. Porque esto, a veces nos sentamos en la mesa a trabajar, colocamos esto sobre la mesa y tenemos nuestro patrón ahí. Y no tenemos que estar agachando cada instante la mirada para poder seguir bordando. Hay dos tamaños. Hay dos tamaños, sí. Este, que es el más pequeño. Este es de 20 por 15 aproximadamente y este tiene unos 30 por 40. Bien. Ya, son placas y tienen acá para sostener. Para sostener. Sí. Esa es la ventaja que tienen estas placas. Continuamos entonces con los perforadores para papel. Estos son perforadores de orilla. Llegaron seis diseños, pero acá solamente hay cinco. Hay mariposas, corazones, que los utilizamos para el Día de los Enamorados y fueron furor. Los corazones, angelitos, flores y estrellas es el otro diseño. ¿Ese es para papel? Para papel. Son perforadores de orilla. Son bastante solicitados por nuestras amigas para hacer tarjetería, para hacer scrapbook, como el curso que vamos a hacer el próximo lunes. También llegaron blonditas de papel autoadhesivo. Estas estaban absolutamente agotadas. No quedaba ningún diseño y llegaron estos cuatro diseños. Bien. Por acá estamos con cordón cola de rata, que es un cordón de seda. Las amigas a veces lo confunden con el hilo de macramé. Llegaron bastantes colores en estos empaques de 50 metros. Se venden por pieza y por metro, obviamente, tienen un valor mejor. Para las amigas que trabajan y que hacen pulseras y las venden, por ejemplo, este producto por pieza es mucho más conveniente. Por acá atrás estamos con algo que, en realidad, es una de las herramientas más útiles que tenemos las personas que hacemos manualidades. Son las pistolas de silicona. Por acá están las que estaban agotadas, que son las líneas más económicas de las que nosotros traemos, de la pistola Guayaquil, con interruptor. Y esta blanquita que también las amigas, yo tengo pistolas de esta hace cuatro años y nunca he tenido ningún problema con ellas. Cable largo, aproximadamente un metro y medio. Y también están estas pistolas que son de la marca Rapid, que para todas nuestras amigas que se están iniciando las manualidades o que quieren adquirir su pistola de punta fina, en base a Anastasia le tenemos una oferta. Todas las pistolas de la línea Rapid. La pistola de punta fina, la pistola rosada, que viene siendo la de barra gruesa o de 12 milímetros, y la pistola tradicional para barra de 7 milímetros, están con un 10% de descuento con pago al contado o 5% de descuento con tarjeta de crédito o débito. Así que estas pistolas, 10% de descuento para todas nuestras amigas con pago al contado, puede ser de regiones o de Antofagasta, porque también nosotros hacemos envío a lo largo de nuestro país. Acá tengo perforadoras, pero de esquina. Llegaron cuatro diseños. A veces tenemos que hacer este corte con la tijera, ahí se nota el plateado. Pero acá trajimos las perforadoras, lo que nos ayuda mucho a que los trabajos sean más rápidos, que sean más bonitos, con detalles, ideales para las tarjetas de matrimonio, para nuestras tarjetas de un cumpleaños. Varios diseños, hay otros diseños, pero estos son los principales. Flores de papel en ramitos de 12 flores, en una gran variedad de colores, el blanco y el rojo, que son los colores más solicitados. Lila, rosado, todos los tonos están en flores de papel, en besitos, en rococón, todas las flores que existen. Por acá atrás estamos con el fachón. Habitualmente trabajamos con el dorado, el plateado, el verde, pero en esta oportunidad trajimos una gama amplia de colores. Metalizados y colores mate. Están los tonos celestes, con glitter, rosados, lila, azules. Los dorados con escarcha y sin escarcha. Color cobre, color bronce, que lo han pedido bastante, porque estos también se utilizan para hacer el falso mosaico en madera o en vidrio. Así que bastantes, bastantes colores en la línea de los fachón o pinturas dimensionales para género. Más abajito estamos con las cintas de broderí, diferentes medidas. Llegó una línea económica de cintas de broderí, estas blonditas, que son de género bordado, que las aplicamos habitualmente en las sábanas. Ahora puedes tener un juego de sábanas liso, pero si le aplicamos esta pasamanería con un pasacinta o con una cinta sobre, le cambiamos inmediatamente y lo dejamos mucho más elegante, ¿cierto? Y para las toallas también. También para las toallas. Por acá estamos con los mismos broderí, pero ya en colores. Este que viene en amarillo, celeste y rosado, en tono rosado y este verde agua, muy suavecito. Y por acá el pasacinta. Al costado tenemos todas las aplicaciones de madera para baby shower. Yo traje las de baby shower, pero llegaron de matrimonio y de graduación también. Acá están en todo lo que es en color rosado y color celeste. Son diferentes diseños, aproximadamente ocho diseños de cada uno, en los dos colores. Y está este que me encantó, que dice new baby, que vienen 14 plaquitas de madera. Todas diferentes y todas dicen new baby. Diferentes colores, porque son unisex. Estos están ideales para las tarjetas, para los cuadros de scrapbook. Ahí estamos con lo que es aplicaciones de madera. Y por acá estamos con herramientas para el fieltro, para el vellón, que también están con el descuento del 10%. Todas las herramientas para el vellón, ya sean las escobillas o las agujas. 10% de descuento para nuestras amigas que hagan el pago al contado. O 5% tarjeta de crédito o débito. Y obviamente para complementarlo nos llegaron todos los vellones. Diferentes colores, también están los matizados. Son estos cuatro tonos de matizado. Estos tonos son preciosos, han gustado bastante en el local. Y por acá atrás traje solamente cuatro colores, pero hay aproximadamente 12 o 15 colores. Están los turquesa, rosado, los lilas, el tono piel, negro. Están todos los colores. Esto es para complementar la técnica. Hay amigas que a veces no quieren entusiasmarse, no se quieren lanzar a aprender una técnica. Para eso va a ser Anastasia. Les coloca estas herramientas con un espectacular descuento. Para que comiencen estas nuevas técnicas y trabajen en su casa. Y por acá les voy a mostrar las cintas de organza. Llegaron cintas matizadas. Si se alcanza a apreciar. Cintas matizadas de 1 centímetro, de 1,5. Y las cintas de 3 centímetros, pero con estas dentadas. Cintas dentadas de organza. Diferentes colores. Se venden por paquetitos de 10 metros y son súper, súper económicas. ¿Vienen por paquetitos? Sí, de 10 metros. Es que acá en estas hay más cantidad de metros, pero... ¿La mayoría trae 10? Todas trae... Se vende por 10 metros. Ah, ok. Sí. Y les voy a mostrar algo porque nos quedó chico hoy día el mesón. Acá tenemos guardas de papel autoadhesivas. Estas son de la línea de Acrylex de Miguel Lucero. Son guardas autoadhesivas. Mire, los cupcakes son líneas que no llegan en otras marcas de papel. Trencitos. Para hacer una, por ejemplo, una pañalera y decorarla con trencitos. Duendes. Estos caballitos. Esta es de pirata. Están de moda los piratas también. Guardas de corazón. Zapatos. Corazones en otros tonos. Las flores más tradicionales y ya para toda ocasión. Acá hay unas con conejitos, cupcake, tortas. Algo así como Alice en el País de las Maravillas. Sí. Jirafas para mezclarla con las láminas tipo vintage. Y las matrioscas o mamushkas. Y las chinitas. La gran mayoría de estas autoadhesivas son infantiles, pero hay muchos otros diseños en nuestro local. Tenemos otras láminas también, que se las voy a mostrar por acá. Son estas guardas, que son para cortarlas con nuestra guillotina. Mariposas. Corazones. Mariposas en diferentes tonos. Ahí. Estas láminas, estas guardas, la ventaja que tienen es que se pueden complementar con estas otras láminas, que también son de la línea de Miguel Lucero. Si se fijan, yo les voy a dar el ejemplo acá. Acá están las mariposas y está el complemento que viene siendo la lámina esta de 20 por 30, que es tamaño oficio más o menos nuestra lámina. Y así como esa, están estos otros diseños. Todas tienen su guarda. Hay guardas individuales, como las que mostré recién, que son autoadhesivas, pero con estos diseños ya están esas guardas que son para cortarlas con la guillotina. La ventaja de estas láminas, que son unas láminas importadas, es que son diseños diferentes a los que se encuentran en otras marcas y en el mercado. Hay gran variedad de láminas. Estas son para trabajar el contracolado. Tenemos todos los tipos de pegamento que se necesitan también y obviamente la mayor variedad de cajitas del mercado. Con la guarda que me voy a acompañar. Exactamente. Se fija que cada lámina tiene su guarda, que es una ventaja para trabajar para nuestras amigas, porque a veces estamos buscando los diseños para poder complementar las láminas y en este caso nosotros trajimos, como va a ser Anastasia, ambos, la lámina y la guarda. Y obviamente todos los pegamentos y las cajas que puedan necesitar. En Prat 632 Local 5 estamos ubicados en Trematicón de la mitad de cuadra al fondo. Y nuestro horario de atención es de las 10 de la mañana hasta las 8 y media en horario continuado. Súper importante. Somos casi el único local de manualidades que atiende en horario continuado. Muchas amigas les gusta eso porque en su horario de colación van a nuestro local y los días sábados trabajamos de 10 de la mañana hasta las 2 y media. Muy bien. Ahí están todos los ratitos. ¿Y los cursos que hace el taller? Sí, estamos mañana con el seminario de Mariela Sarmiento y vamos a hacer una conejita que la mostró ayer. Sí, vamos a hacerlo mañana a las 4 y media de la tarde. Quedan poquitos cupos. Ahora queda menos que en la mañana porque en la mañana quedaban varios y la verdad es que nuestras amigas se empezaron a inscribir ahora a mediodía. Y el próximo lunes vamos a tener un curso de scrapbook que también lo pueden ver en nuestro Facebook. Idealmente ingresen a nuestro fanpage porque nuestro Facebook ya está colapsado. Tengo cientos de solicitudes de amistad. Mis amigas me van a perdonar, me van a disculpar, pero no las puedo aceptar porque si se fijan y revisan la cantidad de amigos ya estamos completos. Por eso no los aceptamos. Pero si ustedes colocan me gusta, van a poder seguirnos y van a poder ver los moldes que nosotros subimos de nuestros proyectos y también toda la mercadería que vamos mostrando semana a semana y día a día en nuestro local. A medida que llega mercadería vamos subiendo fotitos para que todos ustedes vayan a la segura a Prat 632 local número 5 y no se olviden que nos llamamos Bazar Anastasia. Muchas gracias por traer todas estas novedades que han llegado al Bazar Anastasia. Nosotros dejamos la invitación para que visite los cursos, los talleres que se están haciendo en Bazar Anastasia y aprovecha de comprar todas estas cosas novedosas que han traído y mucho más que no se puede traer todo. Hay cositas que quedan ahí en el Bazar para que usted vaya a visitar. Nos vemos un ratito más después de una pausa con la manualidad de Anastasia. Que estés muy bien. Gracias. Nosotros vamos a una pausa comercial y luego regresamos. Después regresamos. ¡Gracias!